Música Dicen que de mi hablo mucho, lo admito y lo reconozco ¿Y de quién coño voy a hablar? Si soy el que más conozco, el dueño de los refranes Y la prosa más criolla, caballo de los caballos, que en el caballo destroya ¿Y ahora cómo van a hacer pa' picar la torta si está de vuelta civilino el que se la corta? ¿Cómo van a hacer con la inspiración en alta? Quieren llegar hasta aquí, bueno ahora es que les falta ¿Y ahora cómo van a hacer pa' picar la torta si está de vuelta civilino el que se la corta? ¿Cómo van a hacer con la inspiración en alta? Quieren llegar hasta aquí, bueno ahora es que les falta ¿Por favor es que les falta? ¿Por favor es que les falta? ¿Por favor es que les falta? Dicen que de mi hablo mucho, lo admito y lo reconozco ¿Y de quién coño voy a hablar? Si soy el que más conozco, el dueño de los refranes y la prosa más criolla, caballo de los caballos, que en el caballo destroya ¿Y ahora cómo van a hacer pa' picar la torta si está de vuelta civilino el que se la corta? ¿Cómo van a hacer con la inspiración en alta? Quieren llegar hasta aquí, bueno ahora es que les falta ¿Y ahora cómo van a hacer pa' picar la torta si está de vuelta civilino el que se la corta? ¿Cómo van a hacer con la inspiración en alta? Quieren llegar hasta aquí, bueno ahora es que les falta Bueno ahora es que les falta Bueno ahora es que les falta Dicen que de mi hablo mucho, lo admito y lo reconozco ¿Y de quién coño voy a hablar? Si soy el que más conozco, el dueño de los refranes y la prosa más criolla, caballo de los caballos, que en el caballo destroya ¿Y ahora cómo van a hacer pa' picar la torta si está de vuelta civilino el que se la corta? ¿Cómo van a hacer con la inspiración en alta? Quieren llegar hasta aquí, bueno ahora es que les falta Tengo ahora es que les falta ¿Y ahora cómo van a hacer pa' picar la torta si está de vuelta civilino el que se la corta? ¿Cómo van a hacer con la inspiración en alta? Quieren llegar hasta aquí, bueno ahora es que les falta ¡Gracias!